Buenas, hemos vuelto, estamos aquí y en lo adelante vamos a comentar acerca de las internacionales, sobre todo iniciamos con Venezuela. Adelante Emerson. Bueno, próximamente habrá elecciones en Venezuela, la cosa se está calentando ya, el pueblo ha expresado su simpatía con varias manifestaciones que el partido opositor está organizando y se ve mucha gente en la calle. Los dos candidatos que van a participar en Venezuela el 28 de julio, no este domingo, sino el próximo 28, el segundo domingo de este mes, el último domingo de este mes, son Nicolás Maduro religiéndose y Edmundo González. Edmundo González es un candidato fortuito, un candidato como quien dice, puesto ahí o elegido de la oposición porque la Nicolás Maduro y el partido que está en el poder se opuso demasiado a Corina Machado, que fue una reina de belleza de Venezuela hace cerca de 20 años. Y había otra Corina, también candidata a la presidencia que fue objetada por el partido en el poder. De todo modo, la elección, la campaña política está caliente en Venezuela y se dice que las encuestas han ganado a la oposición con más de un 20% de lo que he oído algunas opiniones. Pero también están en la situación de Haití, la situación del atentado contra Donald Trump. Llegaron 200 efectivos kenianos nueva vez para adecentar la sociedad haitiana. Se cree que ya algunos hospitales han vuelto al control del Estado, del gobierno. Pero me interesa sobremanera comentar el efecto como efecto dominó que ha resultado el atentado del candidato presidencial de los Estados Unidos, Donald Trump, a manos de un jovencito de 20 años y el efecto que ha producido por estos lares. Hay un joven dominicano que inmediatamente surgió esa situación. Él hizo un video con la única finalidad de hacerse viral y que él mismo se define como un comediante y un tiktoker. Exacto. Se trata de Stalin, Silvetra, Campuzano, el corporán. Es un caso lamentable. Él dice que es un tiktoker, un comediante. Y parece que imbuido, motivado por lo que pasó en Estados Unidos, en ese tiktoker amenaza de manera muy seria la integridad física y la vida del actual presidente de la República, Luis Sabinader. Y él lo dice de manera tan seria que se le abren los ojos y no sonríe. Y ha sido apresado por la policía. Lo mandaron para San Cristóbal, donde él vive. Y allí se le va a aplicar alguna medida de coerción y la condena a la cárcel. No sabemos qué tiempo será. Pero él cometió esa desfachatez, esa imprudencia. Y la verdad es que este afán de los jóvenes de aparecerse en los medios sociales, de aparecerse en el mundo de la virtualidad, lo hacen a veces cometer muchos errores. Bueno, está sobremanera dicho. Donald Trump ha cogido más vivo ahora porque se salvó. Dicen que eso es un anuncio de que va a volver a ser presidente. Vamos a ver cómo reacciona la sociedad norteamericana. Y el 5 de noviembre todas las encuestas o todas las expectativas van a quedar deshechas con el ganador. Sobre todo Biden, que está muy pálido ante las posibilidades de reelegirse. Entonces, veremos pues que sus demostraciones de que está bien y de que nadie lo va a detener y que él dice que le ganó a Trump una vez y le va a volver a ganar. Bueno, y terminando ya con la noticia internacional de Rezo, llegan más personas, incursionan más personas en Haití, más militares de Kenia. Unos 200 nuevos militares llegaron a Haití para reforzar la posición del gobierno, del gobierno keniano y la solicitud de los que gobiernan Haití para que este país se normalice y pueda tomar otro camino que no sea el poder de las bandas y los crímenes a diarios y los asaltos contra personas inocentes que se están produciendo en Haití para que se normalice y Haití pueda tomar otro camino que nos permita incluso que eso beneficie la tranquilidad del pueblo dominicano. Porque mientras más problemas en Haití económicos y políticos, más insegura está la frontera. Terminamos las internacionales. No podemos decir que Ucrania y Rusia siguen en el mismo estado de guerra y de petición de Ucrania de dinero a los Estados Unidos, a la OTAN. Y Israel y Gaza se proyectan para seguir luchando por un espacio ambos países. Hasta aquí dejamos las internacionales y seguimos entonces con la parte deportiva. Sí, vamos a la parte deportiva con respecto a varios eventos que se han celebrado últimamente como son la Eurocopa y la Euroamérica. Son dos torneos muy importantes que acaban de finalizar Renzo, que es la Eurocopa y la Copa de América. Y recientemente se van a celebrar las Olimpiadas de París, que comienzan el 27 mes y terminan el 11 de agosto. Y además lo que fue el Juego de Estrella que recién pasó ayer donde la americana le ganó a la nacional 5 a 3 y van ya por 48 ocasiones que la americana, la liga americana de béisbol de grandes ligas, le gana a la nacional y la nacional tiene 44. Y se logró la entidad, me gustaría que tú comenzaras diciendo algo para luego analizar un poco lo que fue la Copa de América y la Eurocopa. Vamos a iniciar con la Eurocopa, porque hay algo aquí que tú me pediste acerca de los campeonatos que había ganado Argentina o los diferentes equipos en América. Aquí está, si tú quieres la puedes leer. Ok, aquí dice que Argentina ya lleva 16, torneo ganado. Uruguay lleva 15. Oh, pero estaban empatados casi, Renzo. No sabía que Uruguay tenía tanto. Argentina 16, reiteramos. Uruguay 15, Brasil 9, Chile 2, Paraguay 2, Perú 2. Y seguimos con Colombia 1 y Bolivia 1. Pues decirte, Renzo, que Argentina le ganó 1-0 a Colombia el domingo en lo que es la Copa de América y en la Eurocopa de España le ganó a Inglaterra. Inglaterra tiene Renzo desde el año 1966 que no gana una Copa y es la única que ha ganado. Luego, entonces, ¿cómo sigue? ¿Cómo están distribuidos los torneos? En Europa, España lleva 4, Alemania tiene 3, Italia tiene 2, Francia 2 e Inglaterra apenas lleva una ganada. Aquí dice, ¿qué equipo ha ganado más veces la Copa de Europa? 15, Real Madrid, 7, Milán, 6, Liverpool, 6, Bayern de Munich, 5, Barcelona, 4, Ajax, Inter de Milán, 3, Manchester United, 3, Chelsea a 3, Juventus 2 y así por el estilo, Hamburgo 2, Marsella 2. Es decir, ha sido muy variada, pero parece ser que el Real Madrid ha sido, se lleva a los palmares. Bueno, y ya por último, Renzo, con lo que respecta al deporte, en las grandes ligas. Se celebró ayer el Juego de Estrella, ganó la, ya lo habíamos dicho, ganó la americana, 5 carreras por 3 y resultó en esto un jovencito mexicano, vamos a llamarle así joven, la primera vez que jugaba el Juego de Estrella, la votó y fue elegido el más valioso porque el juego estaba 3 a 3 en el quinto y con ese jorron se fue 5 a 3 arriba la diga americana. Pero algo importante, Renzo, fue el derbi de jorrones. El derbi de jorrones fue ganado por Teóscar Hernández, dominicano, y nada, los dominicanos siguen haciendo historia en la gran carpa, como se le llama. Y en ese sentido vamos a terminar ese comentario y vamos a tomar el asunto que tiene que ver con las Olimpiadas de París. Ya nuestros atletas están preparados y motivados sobremanera porque Abinader ha prometido un dinero para los que ganen las medallas de oro, de plata y de bronce. Ojalá que salgan beneficiados los dominicanos no solamente porque nos ponen en la palestra sino porque es la oportunidad para que un atleta cambie de vida. Generalmente es la ocasión para que ellos esa carga social que tienen de no tener casa, de no tener un dinero que le ayude a seguir adelantando sus proyectos de vida lo hagan a partir de ahora. La delegación dominicana va con 57 atletas, Renzo, y la mayor posibilidad de triunfo en oro la tenemos en Marilene y Paulino porque últimamente ha ganado toda la carrera que ha competido en 400 metros. Ella solamente competirá en 400 metros. Y habrán otros atletas tanto en el atletismo como en judo, en boceo que podríamos también ganar algunas medallas. Vamos a pasar, Renzo, ahora a lo que son la lectura que son noticias. De inmediato vamos a comenzar y dice así, Renzo. El Consejo del Papa, el diputado Eugenio Sedeño en la entrada de una actividad del PRM daba declaraciones a la prensa cuando le pasó por el lado Hipólito Mejía quien aprovechó para aconsejarle no vayas a repetir lo mismo. Por cierto, el polémico legislador le estaba contento ayer porque decidieron integrarlo a la comisión que estudia el Código Penal. Siguiendo con la lectura de noticias, dice así, país casi perfecto. Dice Ramón Colombo lo siguiente, tiene casi 200 playas en sus más de 1.800 kilómetros de costas. Tiene verdísimas montañas las más altas de todo el Caribe a las que cualquiera puede acceder. Tiene más de 200 cursos de agua desde arroyitos hasta ríos que acogen transatlánticos. Es verdad, de cabo a rabo, sin ningún desierto, produce todos los alimentos agropecuarios que demanda su ventre. Es el país mejor comunicado por vía terrestre, aérea y marítima. No tiene guerrillas ni presos políticos. Lo único que le falta a ese país, como sabe su gobierno, es justicia social. es decir, que todos los dominicanos tengan lo que necesitan para vivir. Finalmente, en la lectura, que son noticias, decimos lo siguiente, en el mismo periódico del Caribe. Lista. Hay que abordar el endeudamiento que tenemos, ya sea interno ni externo, con cifras que uno ya no sabe ni contar, ni mucho menos multiplicar por 60 cuando es externo. Si hacen un balance de obras inconclusas, se tardan dos años en terminar y se consumiría el presupuesto completo. El problema del tránsito, ya dejen de hablar. La solución es que la ciudad necesita un segundo piso. Lo del minimazo no puede quedarse así. Ese señor dijo cosas y reveló cuatro nombres de personas que están en todas las cosas malas de este país. Hacer una reforma educativa y corregir el tollo del 4%. Y, por supuesto, una reforma de salud no puede ser que no entreguen el muerto si antes no se paga la cuenta. Hay que cuidar las formas. Es el título de la lectura a través del periódico Diario Libre del martes 16 de julio. La plataforma de LA semanal es interesante porque permite a los periodistas interactuar directamente con el presidente Luis Abinader todos los lunes y como tal debe tomarse como una herramienta mucho más útil y no como una ventana para sacar provecho propio. Ayer le dedicaron una edición de LA semanal al deporte y a la selección que va a los Juegos Olímpicos y algunos cronistas tomaron sus turnos para pedir prevendas al mandatario. Así no, señores. El germen de otra democracia de otra división la publicación de un documento a nombre de dirigentes del CC el CP y cometés intermedio del PLD pero sin ninguna firma responsable que lo respalde muestra que el horno no está para galletitas. este partido hoy luce lleno de enconos que podrían hacer difícil la cohabitación comenzando por el gesto poco elegante y malicioso de tomarle la palabra a Danilo Medina para que se eche a un lado además de que enchinchan con cosas que no vienen al caso como desmarcarse de los miembros que estén acusados de corrupción sin que haya mediado contra ellos una sentencia judicial en firme encima de eso proclaman que ventilarán en público hasta en redes sociales las temáticas del congreso en aras de una cuestionable transparencia. Excelente, excelente Renzo muy importante antes de que pasemos a dos puntos básicos que tenemos ya para terminar el programa que es la biografía hoy tenemos un personaje importantísimo un personaje internacional para la biografía que es Pablo Neruda y también vamos a informar sobre alguna lo que son los problemas de la comunidad e informar Renzo que la semana que recién pasó tuvimos dentro de lo que fue el aniversario de Juan Bosch tuvimos una charla importantísima en el local de la Seguridad de la Seguridad de la Fuerza del Pueblo allí estuvieron presentes tres panelistas el historiador Héctor Luis Martínez profesor de la UAS la ex líder sindical y ex diputada y actualmente dirigente de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo Nelcy de Malmolejo estuvo también dando la charla en esa actividad y Inocencio García un dirigente de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo que ocupa la función de Vice Secretario en Asuntos Internacionales eso fue una charla donde ellos hablaron sobre las diferentes facetas que adornaban al profesor Juan Bosch como líder político de más de 50 años de la vida política nacional mientras estuvo en su partido el que él había fundado anteriormente el Partido de la Liberación Dominicana el PRD que lo ayudó a llevarlo al poder y el líder espiritual vamos a llamarlo así de lo que de la gran mayoría que se han ido del Partido de la Liberación Dominicana y fundaron la Fuerza del Pueblo es de que agradecemos la presencia de esos tres panelistas en esa actividad y estuvimos ahí como maestro de ceremonia o como persona que motivó junto a una comisión la presencia de esos tres compañeros de otros dirigentes importantes en esa actividad la pasada semana en el local de la Fuerza del Pueblo en la circunstancia número 2 y ahora Renzo vamos a hablar sobre Pablo Neruda Pablo Neruda poeta poeta de fama mundial premio Nobel de la literatura en el año 1971 político político socialista y también un diplomático de mucha envergadura Pablo Neruda nació el 12 de julio del 1904 y se murió fue el 23 de septiembre del año 1973 un día antes de la deposición del Salvador Allende presidente del pueblo chileno antes del afamado golpe de estado que le perpetró el señor Augusto Pinochet Neruda sin duda el tal vez el poeta más conocido de de América junto con César Vallejo Borges y Gabriela Mistral Rubén Darío Rubén Darío claro Alejo Carpentier novelista Alejo Carpentier novelista y cuentista recuerdo no era poeta Pedro Mir bueno es el poeta de nosotros Manuel del Cabral grandes personas dicen grandes personalidades ligadas a la literatura dicen que es el poeta de mayor estatura por estos de mayor relieve vamos Renzo de inmediato antes que sigamos hablando de Pablo Neruda para que Holman por favor nos pase ahí algo importante sobre Pablo Neruda Holman por favor los versos más tristes esta noche Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada Y gritan a su vez los astros a lo lejos Y el viento de la noche miran el cielo y cantan Puedo escribir los versos Está bien. Gracias, Olman. Seguimos, Renzo. Bien, entre sus libros está El Crepusculario, en el año 1923, 20 poemas de amor y una canción desesperada, en el año 1924, Residencia en la Tierra, del 25 al 31, y Versos del Capitán, realizado en Italia en el año 1924. Hay un libro muy famoso que lo hace autobiográfico, que confieso que he vivido, que fue en el 80 que surgió, me parece, ¿verdad? Exacto. Y fue un político y también una persona ligada a las relaciones internacionales a través de ser diplomático, que lo fue en Birmania y en México. Yo creo que Neruda, Renzo, si no me equivoco, qué pena que nunca sé que no hay encuestas que hayan medido la simpatía, el arraigo, la trascendencia de Neruda con respecto a los poemas de él. Me parece, reitero, que Neruda es el poeta más leído, quizá por lo romántico de este siglo en América. Y no solamente por lo romántico, sino por lo que, de una otra manera, simpatizaba con él, con su credo político y su personalidad. Fue tan grande Neruda que a los 20 años, su primer libro fue a los 16, Crepusculario, en 1920, porque Neruda nació en 1904. Entonces, Crepusculario es el primer libro de él. Y luego, cuando ya tiene 20 años, escribe 20 poemas de amor y una canción desesperada, quizá el libro más leído por la sociedad, por América Latina, de algún poeta, y en este caso romántico, vamos a llamarlo así. Bueno, con esto terminamos el día de hoy, el programa. Falta la parte comunitaria. La parte comunitaria va adelante, entonces. Sí, no denunciar, informar a las autoridades de obra pública, por favor, que en la calle Azucena, esquina Los Claveles, casi, en la avenida que bordea Los Jardines, que es la Buenaventura Freite, hay un badén totalmente destruido, muy incómodo, que por ahí casi no pasan los carros. Es decir, por favor, a obra pública, afaltar ese pedazo ahí, porque hace como 15 días obra pública estuvo por ahí y afaltó algunos sitios de los jardines. Y cada cierto tiempo, de una otra manera, se afaltan algunos pedazos de pedacitos de calle, de algunas calles malas que hay en los jardines. Entonces, parece que se le olvidó, le faltó ese pedazo. Repito, en la calle El Azucena, esquina Los Claveles, un badén, y cerca de la avenida Buenaventura Freite. Para que asfalten ese pedacito, reiteramos el llamado a obra pública, por favor. Terminamos aquí, Renzo, este programa. Y nos despedimos, Emerson Abreu Vargas. Y Renzo Delgado. ¡Gracias!